Me quiero trasladar por un momento, 23 de enero de 2019, la Asamblea Nacional, en ese momento único cuerpo que quedaba electo en elecciones limpias en Venezuela, lo nombra presidente encargado, desconociendo el mandato, la elección de Nicolás Maduro de 2018 porque había sido claramente fraudulenta. En ese momento, apoyo internacional impresionante, protestas masivas en las calles, la sensación era de una caída inminente del régimen de Maduro. 4 de noviembre de 2022 pasaron casi 4 años y la sensación es que hoy es muy difícil imaginar en el corto plazo una caída de un régimen de Maduro que, entre otras cosas, acaba de reunirse con el presidente de Colombia. ¿Qué pasó en estos 4 años? Mira, una lucha incesante de venezolanos que hoy lamentablemente se ven forzados a migrar o a refugiarse en otros países. Una de las crisis más importantes de refugiados e inmigrantes no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Una dictadura que hoy está señalada por delitos de lesa humanidad. En una de las principales respuestas a esa pregunta, Darío, es precisamente que nos han asesinado, perseguido, torturado. Mientras estamos conversando en este momento, siguen miles de personas atravesando el Darien, siguen cientos de personas siendo torturadas en este momento en Venezuela. Nuestra comunicación ha sido difícil precisamente por la carencia de servicios en Venezuela, pensando por la electricidad o la energía eléctrica, incluso también por la transmisión de datos en nuestro país. Ahora eso no solamente es parte del relato de lo que ha sido cuatro años. Han sido años de lucha en Venezuela para restablecer la democracia, para proteger a los más vulnerables, para evitar un éxodo masivo, para atender a la pobreza extrema hoy en Venezuela o a la crisis de alimentación de nuestros niños. Y lo más importante, por la otra cara de esa moneda, Darío, es que hemos resistido también. A pesar de esos embates, a pesar de la persecución, a pesar del asesinato a figuras políticas, el más emblemático o reciente, Fernando Albán, concejal de la área metropolitana de Caracas, la capital de Venezuela, como ustedes saben, asesinado hasta... y simularon, por cierto, un suicidio, uno de los principales casos investigados hoy por la Corte Penal Internacional. A pesar de eso, no hemos dejado de insistir, de proponer una solución a este conflicto, una elección presidencial libre y justa, esa que nos deben desde el 2018, por lo cual me reconocieron decenas de países como presidente encargado, con base a nuestra Constitución, que esto es lo importante. Se ha hablado mucho de esto, autoproclamación, proclamación, etc. Esto es un mandato constitucional, una responsabilidad que tenemos los parlamentarios hoy en Venezuela para atender la crisis. Y es nuestro deber insistir. Lo más reciente, la posibilidad de un acuerdo integral, facilitado por el Reino de Noruega, una negociación que termine en esa petición y esa exigencia, que es una elección libre, una oportunidad de solución, no solamente al conflicto interno en Venezuela, pero también a la crisis de refugios inmigrantes, a la trata de personas en Venezuela, a la destrucción de la Amazonía venezolana, lo que se sucede en el arco minero y que ha llevado, además, a un tráfico de armas, incluso, la penetración del gobierno ruso en Venezuela. Maduro, uno de los pocos que ha respaldado a Putin en la injusta, sádica, debo decir, invasión de los rusos a Ucrania. Por lo cual, Maduro no solamente es un problema para los venezolanos, también lo es para la región y para el mundo entero. En este contexto que usted describe, se produjo un hecho importante en términos de este conflicto, que fue la reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Seis años hacía que un presidente colombiano no se reunía con Maduro y no solo fue una visita, sino fue una visita a Caracas, al Palacio de Miraflores. ¿Qué significa esa visita para Venezuela? ¿Qué significa esa visita para quienes están en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Mira, a mí me gustaría significar la visita del presidente Petro con base en los resultados. Sí, y aquí hay un dilema, una bifurcación. Sí, el presidente Petro quiere fungir como relacionista público de una dictadura o quiere abonar en la solución del conflicto, en mejorar las relaciones binacionales, en atender la crisis fronteriza que mantiene a irregulares como el ELN o la disidencia de la FARC protegidos en Venezuela, revelado por el mismo presidente Petro. Hace unas semanas, cuando él decía e invitaba a Maduro a ser parte del proceso de negociación de paz con estas fuerzas irregulares, argumentando de que estaban en Venezuela. Y están en Venezuela porque Maduro los protege, porque Maduro los financia directa e indirectamente a través de esa explotación ilegal de oro en el arco minero, por ejemplo. Para los que no saben, el arco minero es una excepción territorial más grande que toda Panamá, por ejemplo, donde extraen ilegalmente oro y con esas finanzas de actividades irregulares. Están entregados discrecionalmente a grupos delincuenciales el régimen de Maduro para poder sostenerse en el poder. Así que me gustaría evaluar esa visita del presidente Petro al dictador Maduro con base en los resultados. Si va a abonar, por ejemplo, en la posibilidad de una negociación, un acuerdo en México para tener elecciones libres y justas, proteger los más vulnerables que hoy atraviesan toda Colombia, por cierto, para buscar refugio huyendo de esa dictadura, para atender a los más pobres en Venezuela, para mejorar las relaciones binacionales, que en su momento varío eran de seis mil millones de dólares entre Colombia y Venezuela. Hoy no llegan ni a cien millones. Hoy no llegan ni siquiera a cien millones. Y eso no se resuelve con un estrechar de manos. Se resuelve con Estado de Derecho. Se resuelve con seguridad jurídica. Se resuelve con inversión privada. Se resuelve con confianza en la economía venezolana. Y eso no se va a lograr mientras Nicolás Maduro siga usurpando funciones de una dictadura. Así que la decisión va a ser del presidente Petro, hoy ejecutivo colombiano, si comportarse como lo que años habló, de defensa de los derechos humanos, o por el contrario, ser relacionista público de una dictadura. Y su impresión es que podría realmente pensarse o podría ir hacia lo segundo, hacia esto de ser un relacionista público de la dictadura. Va a ser decisión del presidente Petro y, de nuevo, me gustaría evaluarlo con base en los resultados. Si va a defender la democracia, a los derechos humanos, a los más vulnerables en esa frontera hoy tomada por la delincuencia, dicho por el presidente Petro. Y cuando dice tomada por la delincuencia, esa delincuencia responde a Nicolás Maduro. Esto no es un hecho aislado. Esto no es un hecho fortuito. El mismo, insisto, reconoció la vinculación del ELN y la disidencia de la FARC con Maduro y por eso lo invita al proceso de negociación de paz en Colombia. Yo lo he dicho muchas veces. Mira, no va a haber un proceso completo de paz en Colombia mientras Maduro siga protegiendo a la guerrilla en Venezuela, mientras Maduro siga financiándola desde Venezuela. Con lo cual tendría sentido, entonces, invitar a quien los proteja de ese proceso. Pero no como parte independiente, sino como parte del conflicto, sino como parte del problema como lo es hoy Nicolás Maduro. No es volteando la cara hacia otro lugar. No es obviando el problema y la causa. No podemos, como se hizo con Cuba en su momento, que la comunidad internacional llegue al cinismo de crear, normalizar a una dictadura mientras muere gente en una selva, huyendo de esa dictadura. O mientras, el mismo día que el presidente Petro estaba en Venezuela, estaba la Corte Penal Internacional señalando que había motivos y necesidad de avanzar con la investigación porque la dictadura de Maduro no había de ninguna manera aportado a la investigación. Y hubo un tiempo de que se pudiera defender Maduro, digamos, de alguna manera. Guaidó, ahí lo que, cuando uno escucha hablar a los que defienden esta estrategia de Petro, dicen dos cosas. Por un lado, que Petro lo que está tratando es de, primero, resolver que necesita dialogar con Maduro para resolver cuestiones urgentes de la frontera. Punto número uno. Punto número dos. Plantean que el objetivo es traer de vuelta a Maduro, a Venezuela, al sistema interamericano de derechos humanos, para que de esa manera ir conduciéndolo a cumplir con ciertos estándares democráticos. Y dicen, por otro lado, que este es el único camino posible porque la estrategia del aislamiento fracasó. ¿Qué responde usted frente a esta argumentación? Mira, la retórica está muy bien para soportar cualquier, digamos, acción política. Pero eso es retórica. Vamos a lo concreto. Maduro hoy continúa en la ONU, por ejemplo. Hasta hace semanas estuvo en una silla, nada más y nada menos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde está señalado directamente por violación de derechos humanos. Es decir, quieren conducir a Maduro el respeto al sistema interamericano o al sistema simplemente de la multilateral, nada más y nada menos ONU, con hacerlo cumplir con las investigaciones o que desentrada a la Comisión de Investigación, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad, independiente a Venezuela tendrían. Entonces, de nuevo, la retórica, yo creo que en este momento que atraviesa Venezuela no es suficiente. Para mejorar la relación fronteriza o la situación fronteriza, hace falta un elemento central en Venezuela. Soberanía. Estado de Derecho. Y eso no va a estar mientras esté Maduro ahí, de nuevo. Fue el mismo presidente Petro que señalaba a Maduro y la necesidad de que participara en el proceso porque están los articulares en Venezuela. ¿Y cómo es que están los articulares en Venezuela? Entonces, están protegidos, sin duda alguna, por Nicolás Moro, que por cierto no hubo señalamiento de esto en la declaración política o casi de intención emanada del día martes, luego de la visita del presidente Petro. Y adicionalmente, si queremos mejorar, insisto, la relación comercial Colombia-Venezuela, hoy Venezuela tiene el tamaño de la economía de Haití. Es decir, ¿dónde va a colocar producto de los empresarios colombianos cuando el tamaño de nuestra economía, lamentablemente, es muy pequeña producto de la destrucción de una dictadura? Producto de las expropiaciones. Por cierto, muchas de ellas empresas colombianas, inicialmente por Chávez y algunos luego con Maduro. Entonces, esto de nuevo, no puede ser visto desde una aproximación ideológica o una aproximación pragmática, económica, cuando no se aproxima a la realidad de lo que sucede en Venezuela. Para ver el tamaño de la economía venezolana, volvemos a lo mismo, democracia. ¿Qué inversor tú, Darío, para irnos muy lejos, invertirías todos tus ahorros en Venezuela hoy con Maduro usurpando el poder? La respuesta es obvia, no me la tienes que decir, no, porque es muy riesgoso que empresario serio invertiría todo su dinero a menos que, como decimos en Venezuela, esté, entre comillas, enchufado. Término que hemos utilizado en Venezuela para hacer notar a los empresarios que vinculan directamente con la dictadura y tienen ese manto de protección, que no es el del Estado de Derecho, que no es el de la seguridad jurídica, sino es el de algunos que se benefician directamente de hacer negocios incluso irregulares con el Estado hoy usurpado venezolano. Ahora, Guaidó, este argumento de que fracasó la estrategia de aislamiento internacional, ¿no le parece que por ahí tiene algún tipo de asidero? ¿Que efectivamente las sanciones y la idea de excluir a Venezuela de distintos círculos dentro de, por lo menos, América Latina, no dio los resultados esperados? Mira, eso es como decir que la democracia fracasó, o como que hoy no le pongamos entonces ningún tipo de sanción a Puti porque la estrategia de presión no funciona. Es decir, esta es la herramienta que tiene hoy el mundo libre para enfrentar y hacer responsable a dictadores. Entonces, no caigamos de nuevo en un falso dilema o en, digamos, tratar de fortalecer tesis para tener la razón. En Venezuela no necesitamos tener la razón, Darío, en Venezuela. Necesitamos tener comida, necesitamos tener democracia, necesitamos tener libertad, seguridad, libertad de expresión. Que nuestros niños no se molan de hambre o quieran cruzar una selva buscando oportunidades. Entonces, mira, si quieren algunos hablar del tema de la presión diplomática o el tema de la negociación, en Venezuela hemos intentado ambas. No es cierto que hemos intentado una u otra. Fuimos nosotros en el 2017, en Dominicana, que intentamos un acuerdo para una elección presidencial. Fuimos en el 2019 los que hablamos con Noruega para poder mediar y facilitar una solución al conflicto en Venezuela. Fuimos nosotros los que hemos arriesgado nuestras vidas en las calles, marchando, protestando, de manera pacífica, democrática, exigiendo una solución al conflicto en Venezuela. Entonces, de nuevo, pueden seguir academicistas o, sencillamente, algunos, desde la retórica, aproximando a lo que pasa en Venezuela. Cuando estamos en Venezuela arriesgando nuestras vidas, nuestra libertad, una y otra vez. Y lo que estamos pidiendo son herramientas. Que nos ayuden con herramientas para enfrentar a la dictadura y las sanciones, la presión diplomática, el cerco diplomático. Como lo llamó el presidente Duque, en su momento, claro que son herramientas para enfrentar a una dictadura. No haciéndole bonitas caras a violadores de derechos humanos únicamente que se enfrenta a un régimen. Aprovechemos todas las herramientas. Entonces, si el presidente Gustavo Pedro tiene acceso directo a Emilia Flores como lo tuvo, bueno, que defienda entonces los derechos humanos. Que defienda entonces los más vulnerables. Que defienda la democracia. Que defienda entonces el Estado de Derecho. Que defienda a las etnias indígenas que están siendo desplazadas en la Amazonía. No a Juan Guaidó. Yo no estoy pidiendo protección a Juan Guaidó. Yo no estoy pidiendo defensa a Juan Guaidó. A los venezolanos. A la democracia. Y en definitiva a los colombianos, por cierto. Que se ven también afectados por la guerrilla en Venezuela. Por el financiamiento a grupos irregulares. Por la permanencia de Maduro. Por el flujo migratorio severo en el continente. Entonces, para nosotros, la herramienta, bien sea cerco diplomático, bien sea sanciones, bien sea presión diplomática, bien sea sanciones focalizadas, son herramientas. Como lo es la posibilidad de un acuerdo en México. Como lo es la protesta pacífica que hemos ejercido durante años en Venezuela. Le quiero preguntar específicamente por el tema México. Porque reapareció de vuelta a partir del encuentro que tuvo Petro con Maduro. Pero, ¿qué perspectiva le ve hoy, 4 de noviembre de 2022? ¿Qué perspectiva le ve de que se puedan reanudar las negociaciones? Que recordemos fueron interrumpidas por el propio Maduro luego de la extradición de Alex Saab. Digo, ¿hay perspectivas de que se reanuden? ¿Qué expectativas tiene de que esto dé resultado? Mira, te voy a ser muy sincero con lo que nos están viendo. Y con los venezolanos principalmente con respecto a la posibilidad de un acuerdo en México. Porque el objetivo de los venezolanos no es una negociación. La negociación es el mecanismo para lograr un acuerdo. Y el acuerdo, lo que nosotros queremos es que termine una elección presidencial libre y justa. Es decir, una solución al conflicto en Venezuela. Nosotros no tenemos ningún tipo de buena fe en una dictadura. Nosotros no estamos apostando a la buena fe de un régimen, de Nicolás Maduro. Todo lo contrario. Estamos buscando esas herramientas de presión. Esas herramientas de lograr una solución. Y México, y esa negociación, hoy es una posibilidad cierta. Nosotros hemos apoyado desde el principio la posibilidad de un acuerdo integral. El levantamiento progresivo de sanciones, sí. Y pongo dos condicionales. Progresivo y sí. El levantamiento de sanciones como incentivo al régimen, sí. Y avanzamos en el camino a la democracia y progresivo porque, de nuevo, no se confía en una dictadura, sino en la posibilidad concreta de acciones direccionadas a una elección presidencial. Y fíjate que él ha nombrado muchas veces a la elección presidencial. Y lo hago porque quiero simplificar. El conflicto en Venezuela es muy grande, muy severo, muy doloroso. Y nosotros no podemos simplemente quedarnos esperando. Debemos avanzar en una solución. Y ojalá que se renueve pronto este proceso. Nosotros lo esperamos lo más pronto posible. Y que termine en un acuerdo y no simplemente una negociación, una estrategia disuasiva del régimen. Clarísimo, clarísimo. Guaidó, le agradecemos enormemente por este tiempo, Cotinius. No, gracias a ustedes. Disculpen los problemas de conexión que tuvimos al principio. No, por favor. No, gracias a ustedes.